¿Qué es el cáncer de mama? Siempre me lo pregunté. Un día lo leí y dije, no, estas son mentiras, mera fantasía. No es la realidad. Hasta que ese día llegó. Corría el año de 1985, cuando esto ocurrió, en una bella tarde de noviembre. El viento corría con fuerza afuera, hacía mucho frío. Se podía sentir el miedo entre los matorrales. Y entonces, esa helada noche de febrero, él apareció, con esa gruesa ceja y esa sonrisa que contagiaba alegría. Y entonces, tras cadilarle un poco, me atreví a hablarle y le dije, hey, monero. A los pocos minutos, él respondió, hey. Entonces, quería saber más de él y le pregunté, ¿qué tal la vida, monero? Tardó en responder, y durante esa espera, alguien tocó a mi puerta. Era un rinoceronte, que vino a decirme, con sus labios partidos por el frío. Aquel extraño paquidermo se fue, pero sus palabras se quedaron en mi corazón, y aún retumban hasta el día de hoy. Nunca podré olvidar tales palabras. En cuanto aquel pato se fue de mi casa, volví a mi charla. Y esa persona con la que hablaba, me respondió, ahí va, a lo que yo le dije, así debe ser, a toda madre, que vaya a la vida. Y ese, ese fue el inicio, de una gran amistad. Quiero llevarme la tostadora, coste. No, que te voy a electrocutar el culo en la bañera, maricón. ¡Coste! Te voy a dejar el culo como manito ostado. ¡Ay, no mames! Es mi blanco placerito de rara, no merece estar tostado. Claro que sí. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!